El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Nosotros dejamos de ser sandinistas a la muerte! ¡Daniel! ¡Amigo! Manuel Martés ¿De dónde en los años? De aquí, del barrio Grenada ¿Cómo mira la participación del Estado de Grenada? Está muy buena, eso es lo que necesitamos hacer todos los verdaderos sandinistas Repargar al presidente y así le estamos diciendo sí a la paz Desde las 2 de la tarde empezamos ahí en Guimar ¡El pueblo está contigo! ¡Daniel! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo! ¡Unido! ¿A qué hora salieron ustedes para estar acá? A las 2 vamos aquí tranquilos, esperando que iniciaran y aquí estamos Mira, esto es una evidencia palpable del apoyo que tiene el presidente No solo el presidente, sino todo el trabajo organizativo que ha revisado el FECA A través de estos tantos años que hemos luchado por mantener un proyecto revolucionario No solo el que necesitamos, sino todo el que necesitamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo miran la participación de las ciudadanías? ¡Súper, súper! Todos queremos la paz y por eso estamos desbocados. Todo el mundo está aquí. ¿De dónde vienen ustedes? No, nosotros somos de Managua. Creo que todo esto es de Managua. ¡Gracias! ¡El coca chate se queda! ¡Gracias! ¡Gracias!